El alcalde de La Paz Ibanarias ha dado a conocer un proyecto de construcción del cementerio La Llamita en el macro distrito periférica, que tendría por objetivo principal el manejo adecuado y seguro de los restos mortuarios de este camposanto y que se invertirá a más de dos millones de bolivianos para reconstruirlo y funcione como un verdadero cementerio municipal. En las noches hay gente que va a enterrar, gente que a veces uno no sabe de cómo ha muerto o se van a sacar restos óseos para estudios, había un grupo de personas que cobraba para beneficio propio y este es un área municipal, esta es un área municipal, es debidamente registrada y entonces lo que se ha propuesto con los vecinos y lo han aceptado ellos es que efectivamente esto ya es una realidad, hay que modernizarla y por eso se van a construir 15 bloques con una capacidad para 1.584 nichos. Se va a dar ciertas ventajas por supuesto a los vecinos de la zona.